¡Ay, Vegeta! Este personaje no necesita presentación, es la infancia de muchos. De pequeño lo vi traicionando a Freezer transformarse en Super Vegeta y sacrificarse para salvar a sus seres queridos. Y como recordar es vivir, volví a ver a este personaje en acción y me di cuenta de algo. Pero... Vegeta era un personaje estancado y como va la cosa, dudo que vaya a cambiar. ¡Bien! Tranquilo, tranquilo. Recuerdo muchas cosas sobre él. Recuerdo su batalla con Cell. Recuerdo su legendaria batalla con Majin Buu. Sin embargo, cuando veo el final de cada saga, Vegeta no es rival para nadie. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué siempre le pasa a él? Para responder esa pregunta, tomaré como ejemplo una sola saga. La saga de Cell. Y yo, Coyiro, te explicaré el problema de Vegeta. Antes de iniciar, les aviso lo siguiente. Voy a dividir la saga de Cell en tres partes. Inicio, desarrollo y desenlace. Desde la perspectiva de Vegeta. Nadie más. De Vegeta. Al final de cada sección, o sea, del inicio, desarrollo o desenlace, pondré la pregunta de si este era el problema de Vegeta. Su inicio, su final, su desarrollo. ¿Cuál será? Bueno, para eso estás aquí. Y para eso yo también estoy aquí. Así que, quédate. Vegeta vuelve a la Tierra, no para destruirla, sino para pelear con Goku. Es el Saiyajin que le salvó la vida, y que al hacerlo, destruyó su orgullo. ¿Cómo un guerrero de clase alta es inferior a un guerrero cualquiera dentro de la raza Saiyajin? Vegeta comienza esta saga dispuesto a responder sus dudas, para ser el guerrero más poderoso. Interesante, ¿no? Vamos a ver cómo fluyen los tres pilares, entonces. Inicio, desarrollo y desenlace. Luego de investigar, Vegeta entiende que Goku es superior por el duro entrenamiento que llevaba. Al conocer sus formas de entrenamiento, Vegeta entrena como un loco para estar a la altura de su enemigo. Ojo con esa palabra, enemigo. Pero hoy no hay tiempo para entrenar, porque dos sujetos muy poderosos se acercan a la Tierra. Entre ellos, Vegeta solo pudo reconocer el ki de Freezer, el asesino de su padre. Y eso no es lo peor, sino que lo acompaña un desconocido más poderoso que él. Vegeta entiende que este es el fin de todo y no le queda de otra que esperar en las afueras de la ciudad. Pero antes, se cepilla, se baña y se pone un flow malaguetón y se va a darlo todo. Al llegar, se lleva la sorpresa de su vida. Resulta que Goku no es el único Super Saiyajin. Un chico menor que él, se transformó en Super Saiyajin matando a Freezer y a este charlatanazo que dice ser el papá de Freezer. Ese mismo chico del que les estoy hablando, sorprende a Vegeta y a los demás, diciéndoles que Goku está por llegar y les invita a esperarlo juntos. El grupo está pensativo. De un momento a otro, Gohan dice que lo seguirá, pues cree en él. Tenshinhan quiere saber quién es, por lo tanto también lo sigue. Y Piccolo no quiere que lo baten, así que deciden acompañarlos todos juntos. Horas más tarde, Goku llega y conoce a Trunks, ese chico que le salvó la vida, aunque le pique. Procede entonces Trunks a pelear con Goku para saber si era tan poderoso como le decían. Y quedó satisfecho. Vegeta lleno de envidia. Entiende que debe entrenar lo más pronto posible para superar a Goku y también a Trunks. Ese era su único reto, pero ahora tiene otro. Trunks les avisa que dentro de tres años, dos sujetos conocidos como androides destruirán la capital del sur el 12 de mayo. Justamente la fecha en la que él va a volver a encontrarse con ellos. Pues al ser un viajero del tiempo, debe volver a su época para cuidar de su madre. Es entonces con toda esa información que Vegeta empatiza y entiende la situación. Y no se le ocurre mejor idea que mentarle la madre a todo el mundo, mancharse y ponerse a entrenar. Pasan tres años y Vegeta aparece en el mejor momento salvando a Goku, quien fue junto a su hijo Piccolo, Tenshinhan, Yamcha, Krillin derrotados por los androides 19 y 20. Vegeta, al ver esta situación, decide dedicarle algunas palabras a su rival y a su tan querido amigo. ¡Imbésimo! Y deposita su cuerpo en las manos de Piccolo, suavemente. Culminada esta hermosa escena de amistad, Vegeta procede a enseñarnos los frutos de su trabajo. Una mansión, esposas, suegros, millonarios... Vegeta había dominado la técnica del Super Saiyan, superando en poder a todos los personajes que conocíamos hasta ese momento. Su envidia necesitó entrenamiento para que fuese posible lo imposible. Entrenó para ser el Super Saiyan más poderoso, superando a Goku. Culminada su legendaria transformación, el androide 19 le pide permiso al Dr. Hero para acabar lo más rápido posible con él y para entretenerse un poco. Bueno, solamente tengo tres palabras para resumir esta batalla. ¡Se lo lambieron! Vegeta acabó con él de manera épica, mostrándonos su nueva técnica. Esto hace que, luego de la derrota de su subordinado, el androide 20, su maestro, el Dr. Maquijero, huye a frente a Vegeta, quien es el guerrero más poderoso del planeta Tierra. Bueno, hasta ahora, vamos al desarrollo. Sucede y viene a ser que el Dr. Maquijero huye con el objetivo de volver a la Baticueva a liberar a los androides 17 y 18. Y aquí entendemos tres cositas. Uno, los androides tienen energía ilimitada. Dos, mientras menor sea su número, más poderoso es el androide. Y tres, por si no lo sabíamos, Vegeta es un experto haciendo penvejadas. Don Vegeta se entera de que ese chico del futuro es su hijo. A partir de aquí, de este momento tan cálido que te acabo de decir, tan amistoso, no sigue ninguno de sus consejos y se lo guarda donde no le da el sol. Picoro, Trunks y los demás quedan de acuerdo en destruir la guarida del Dr. Maquijero desde que tengan algún tipo de pista. Y Vegeta se opone, pasándose la opinión de Picoro, Trunks y los demás por donde no le da el sol. Ah, pero qué va, el Dr. Maquijero tuvo tiempo suficiente de liberar a los androides. Trunks entonces se da cuenta de que no hay salida, no hay marcha atrás. No tienen a Goku y los guerreros Z que se encuentran ahí no son suficientemente poderosos para combatir a los androides. Ni él mismo pudo. Entonces solamente le quedó abrir sus brazos en frente de su padre y decirle, por favor, no sigas a los androides. Vamos a escapar. En ese momento tan emocional, Vegeta dice, tengo que hacer algo para romper el hielo. Ve los brazos extendidos de su hijo y dice, wow, es mi momento. Y le pego un trompón en el estómago, pasándose a su hijo por donde no le da el sol. Todas estas pendejadas juntas que te estoy diciendo, Vegeta las hizo en menos de 7 capítulos. Pero tranquilito, mi querido televidente, que él va de camino a pelear con los androides. Ay, madre santa. Bien, llega Vegeta y saluda cordialmente a todos para pelear con el androide 18. Todos pensamos que 18 era el más débil de los androides y no nos equivocamos. Lo que no sabíamos es que Vegeta era más débil que ella, recibiendo una majestuosa de guabinada, costándole a Vegeta sus dos brazos. Los androides tienen como único objetivo matar a Goku, por lo tanto, dejan a Vegeta, Piccolo y los demás con vida. Krillin logra ayudar dándoles las semillas del ermitaño, pero Vegeta no puede creer que haya recibido una paliza así, entrenó 3 años, imagínate, para enterarse de que no es rival para ninguno de los androides. Es entonces cuando Vegeta se marcha al sitio más solitario que pudo encontrar, para convencerse de que podía ganarle a los androides. No por el bien de la tierra, sino para ser el guerrero más poderoso. A pesar de tener esposa y un hijo, ni siquiera pensó en eso, demostrándonos que en el fondo, no había cambiado nada. Y en ese momento, Vegeta siente el ki de Freezer, pero eso es imposible. Freezer fue asesinado por Trunks. Y no bien pasó esto, siente el ki de Goku emanando de la misma persona. Vegeta no sabe qué carajo es lo que está pasando, así que decide averiguarlo por él mismo. Y se da cuenta cuando está llegando de que el ki de Goku ha desaparecido. Y aparece otra persona con un poder superior en el mismo lugar. Vegeta se acerca un poco más y se da cuenta de que es el ki de Piccolo Daimaku. Ese que no quería enfrentar a los androides, el que perdió contra uno de ellos. Ahora es igual de fuerte que el androide 17 y, obviamente, es superior a Vegeta. Los guerreros de la tierra se refugian para ayudar en el momento preciso, como es el caso de Tenshinhan. Piccolo y Kamisama, el dios de la tierra, deciden fusionarse teniendo como resultado un guerrero con un poder tremendo y una inteligencia en combate nunca antes pista. Todos tenían algo que hacer frente a la amenaza de los androides, excepto la raza Saiyajin. Luego de su transformación, nadie sabía si el Super Saiyajin era el límite. Goku entrenó durante 3 años, es cierto, pero entrenó con personas inferiores a él, por lo tanto no mejoró mucho. Y tanto Vegeta como su hijo no se interesaron por descubrir los límites de su transformación. Vegeta al entender esto utiliza su último método. O sea, hacer nada durante 3 días. Imagínate, ya había hecho todo, pero ya con esto Vegeta demostraba no tener ningún tipo de esperanza. Y en ese momento, recibe una sorpresa. Goku aparece a sus espaldas y le propone lo siguiente. Le ofrece entrenar en la habitación del tiempo, un lugar en donde máximo 2 personas pueden entrenar lo de un año en tan solo un día. Goku para evitar a toda costa el mismo resultado, ofrece que ellos con sus hijos entren y así aumenta la posibilidad de que por lo menos uno logre superar los límites de un Super Saiyajin. Vegeta no tiene nada que demostrar a Goku y este lo ayuda a él y a su hijo luego de tanto tiempo sin verse las caras. Y a partir de aquí, señoras y señores, la actitud de Vegeta hacia Goku comienza a cambiar poco a poco. Pasa de ser su enemigo a ser un rival. Vegeta y Trunks entran primero. Desde el principio, Vegeta empieza a entrenar con todas sus fuerzas, olvidando a su hijo. Trunks buscaba sobrevivir, pero Vegeta solo quería vencer a quienes lo humillaron y que nadie sea capaz de medirse con él. Pasa el día y por fin salen de la habitación. Vegeta solo quiere acabar con los guerreros que lo humillaron, pero las cosas cambiaron. Se le informa que el androide 17 fue víctima de Cell, el experimento definitivo del Dr. Makijero que necesita absorber a los androides 17 y 18 para alcanzar su forma perfecta. Se entera de que ese sujeto es el que tiene el ki de Freezer y Goku, y luego de absorber a 17, es el guerrero más fuerte del planeta. Vegeta sabe que este es su momento, así que acompañado por su hijo buscan a Cell. Lo encuentran y comienza una batalla para la historia. O mejor dicho, somos testigos de la última vez que Vegeta podía ganar una batalla. Desde el principito, Vegeta juega con Cell durante una hora, y Cell sabe que Vegeta no está peleando en serio, por lo que decide usar la información que tiene sobre las razas Saiyajin para vencer a Vegeta. La mentalidad de Vegeta es la misma a pesar del tiempo, por lo que la información de Cell es correcta, y convence a Vegeta para que le permita absorber al androide 18, y ser un rival decente para el príncipe de los Saiyajin. Y Cell tiene razón, el plan va tan bien que Vegeta es capaz de golpear a su hijo para que sea posible. Vegeta sabe que Tron se haría lo imposible por él, pero eso a él no le importa. Resultado, Cell logra su objetivo, absorbe a 18 y le saca la guasacaca a Vegeta. Cuando Cell está a punto de matarlo, Tronx expulsa todo su poder salvando a su padre, y enviando a Krillin para que cuide de él. Bueno, pero este es el problema de Vegeta, ¿no? Mira, nadie puede negar que fue un grandísimo idiota, hasta Cell se lo dijo. Pero recuerden, cada personaje cumple un rol en la historia en donde se encuentra, y Dragon Ball Z no es la excepción. Ahora Vegeta está inconsciente recibiendo la ayuda de quienes despreciaba, y todo esto por su culpa. Su hijo pierde las esperanzas de volver a su época, todo por salvar a su padre. El culpable de todo lo que le pase a él a partir de este momento. Vamos a ser sinceros, todo lo que tiene Vegeta, todo lo que Vegeta recibió, se lo merece. A pesar de no ser bueno, tiene la disciplina para ser de los mejores, pero es egocéntrico, y eso no le permite ser el mejor. Fíjate si este tipo no estaba tocado de su cabeza. Duró tres años entrenando, y a veces veía a su esposa y a su hijo, porque tenía que entrenar para superar a Goku. Tres años, tres. Y eso no es todo. Luego que pasa los tres años, dura un día completo con su hijo entrenando en la habitación del tiempo, y ni lo ayuda. Prácticamente lo que le hizo vivir fue un infierno ahí. ¿Por qué? Porque simplemente estaba pensando en superar a las personas que lo humillaron antes. Eso era lo único que se encontraba en su mente. Más nada. ¿Pero qué carajo? ¿Y entonces qué es Vegeta? Esa pregunta se responde a partir de la saga de Freezer. La pregunta que nos corresponde en este momento es, ¿hacia dónde va el personaje de Vegeta? Y eso nos lleva al desenlace que... Vamos a verlo. Vegeta despierta gracias a las semillas del ermitaño, y lo primero que dice es que no lo ayuden, que él mismo volverá a la habitación del tiempo por segunda vez, y que todos se lo dejen a él. ¿Qué? ¿De nuevo? Tron se cuenta que Cell anunciará un torneo donde los espera a todos ellos, en especial a Goku, quien está entrenando con su hijo en la habitación del tiempo. Van todos entonces a la casa del maestro Roshi para esperar el aviso que Cell dará en televisión. Y ahí Vegeta aprovecha un momentico para mentarle la madre a Yancha porque se estaba aburriendo. Se le entonces avisa del torneo, y en ese momento Vegeta no se aguanta y se va con Tenshinhan, Picoro y su hijo a la habitación del tiempo, porque Goku y Gohan están por salir. Para sorpresa de todos, el primero en salir es Gohan, transformado en Super Saiyajin, y le sigue su padre para luego comer juntos como si nada estuviera pasando. Goku entonces pide su traje para pelear, y le aconseja a los que han entrado antes no volver a entrar a la habitación del tiempo, excepto los que puedan mejorar aunque sea un poco más. Pero Vegeta se huele algo en ese comentario, así que le pregunta a Goku si le estaba insinuando algo, y Goku le dice esto. Sí, soy más fuerte que tú. Lo peor de todo es que Vegeta sabe que Goku tiene razón. Mientras Vegeta ignoraba a su hijo, Goku practicó con el suyo hasta que estuviera a la par con él, y así buscar los límites del Super Saiyajin juntos. Ahora Vegeta necesita entrar de nuevo a la habitación, y no le interesa si su hijo lo acompaña o no, demostrando que Goku sí tenía razón, y Vegeta estaba siendo víctima de su propio orgullo. Pero ¿y cuándo va a entrar en razón desde que inicia el torneo? Mientras Vegeta ahorra energía, Goku y su hijo son capaces de controlar el Super Saiyajin todo el tiempo que deseen, cosa que Vegeta y Trunks no pueden. Goku se anima a pelear primero, y a diferencia de Vegeta, este sí es rival para Cell, cosa que Vegeta no pudo. Pero no todo es bueno, Goku está empezando a disminuir su Ki. Vegeta supone que este al saberlo, prefiere morir en la batalla como un guerrero, por lo que se alegra al ver la actitud de guerrero en Goku. Poco sabía Vegeta que Goku se iba a rendir. Ahora sí que Vegeta no entiende nada, y encima escucha que ahora le toca a Gohan. Así es, Gohan baja, expulsa su Ki, y de inmediato, todos, incluyendo Vegeta, se dan cuenta, de que Gohan, tiene un potencial increíble. Pero lamentablemente, no logra usar todo ese potencial. Mientras Piccolo hace entrar en razón a Goku, por su tremenda decisión, Cell estrena su nueva cola, para expulsar a los Cell Juniors. O sea, los hijos de Cell, los Cell Juniors, atacan a los amigos de Gohan, para que este se incomode, y aunque usted no lo crea, Piccolo se desayunó, dos de estos muchachitos azules, y Vegeta no pudo acabar con uno, tan siquiera uno. Incluso, su hijo está en la misma situación que él, pero Vegeta está ocupado en no morirse. Y es entonces, cuando, Vegeta alcanza a ver una explosión, y en el centro, un muchacho que apenas logra reconocer, se trata de Gohan. Ahora Gohan es el guerrero a vencer, y parece imposible, pero, de a poco su ego lo hace confiarse, haciendo que Cell, explote junto con toda la tierra, pero, poco antes de que esto suceda. Goku decide sacrificarse. Gohan al igual que Vegeta, se confió demasiado, pero, Vegeta tuvo la ayuda de su hijo, quien está aún con vida. Gohan no corre con la misma suerte. Mientras todos lamentan la muerte de Goku, Cell regresa gracias a la sangre de los Saiyajin, que tiene dentro de sus venas. Esta raza tiene una habilidad llamada Senkai, que les permite aumentar su poder, si han sido heridos de gravedad, pero, nadie estaba listo para lo que iba a pasar. Trunks acaba de morir. Vegeta no lo puede creer, de un salto se dirige hacia Cell, y lo ataca con toda su furia, pero Cell se lo lambe de una galleta. Cell intenta matar a Vegeta, pero el hijo de Goku lo salva, costándole su brazo izquierdo. De ser el guerrero más poderoso en dos ocasiones, ahora es rescatado por el hijo de la persona que envidia. Aquí por fin Vegeta entiende todo lo que causó, y le pide perdón a Gohan por ser un estorbo. Gohan decide seguir peleando, con un brazo roto y con la ayuda de todos, detiene a Cell. Solo bastó la distracción que Vegeta causó a Cell, para que Gohan por fin salvara la Tierra, terminando así, la saga de Cell. Y entonces, sí, aquí hay un problema. ¿Cuál? Basta pensar lo que pasó con Vegeta al final, para que vean que algo no cuadra. Vegeta es el personaje que más atención recibe en toda la saga, por dos cosas, su historia y su entrenamiento. Y esas dos características, son desaprovechadas en esta tremenda batalla. Empecemos con el entrenamiento. ¿Por qué Vegeta no presenta mejor alguna, si entró dos veces a la habitación del tiempo? Yo entiendo que no sea el mejor, ya que no permitió que lo ayuden, pero a pesar de todo, aumentó su poder la primera vez. Entonces, ¿qué pasó aquí? Y segundo, su historia. Toda su historia trata de cómo ignora a sus seres queridos, por envidia, y el final era la oportunidad de que eso cambie. Ve morir a su hijo, el único que abandonó todo para salvarle la vida, y el único que pudo hacerle algo al asesino de su hijo, pierde un brazo salvándolo a él, o sea, Gohan. Y vamos a ver, mira, Vegeta no era tan débil como para morirse de una galleta que le des a él. Entrenó dos días en la habitación del tiempo, y acaba de perder a un ser querido, o sea, la ira y el entrenamiento son suficientes para que Vegeta pelee con Cell, y ayude a Gohan para terminar la pelea, dándonos un momento épico, en donde no solo Gohan fuese principal, sino también Vegeta, uno de los mejores personajes de Dragon Ball Z. Si el video te gustó, suscríbete, dale like, activa la campanita de notificaciones, si no te gustó, suscríbete, dale like, activa la campanita de notificaciones, y comenta, comenta, todas las cosas que digas, para bien o para mal, nos ayudan a crecer, nos ayudan, sigue, es cierto, bien, eso es todo, nos vemos en otro video, cuídate. ¡Gracias!